Más de 5 millones de dosis de vacunas contra la gripe aviar fue lo que solicitaron los empresarios liberteños. Así lo dieron a conocer desde la Cámara de Comercio de nuestra región, quienes explicaron que la finalidad es evitar un desabastecimiento de huevos y pollos. Aplicadas tanto a aves reproductoras, que son las aves que producen los pollos de carne, y también para aves de postura comercial, que son las que producen el huevo de consumo. El representante del gremio empresarial manifestó que a la fecha se han aplicado ya más de 1.400.000 dosis y se continúa con el proceso, el cual se realiza de acuerdo al programa de cada empresa afiliada. Es muy importante porque son aves de larga vida que necesitamos que éstas sean protegidas, porque obviamente si no hay huevos, si no hay pollo, la proteína animal que consume la población se va a ver afectada. La Libertad tiene una población de 3 millones de aves reproductoras y alrededor de 7 millones de aves ponedoras.